Rafael, ¿cómo vives la vida? Pues igual que ellos, ya me dejaron palabras, pues. Todo lo que dijeron ellos. Por tres. ¡Canta la trusa, la pelatrusa! Sí, me imagino. Les creo. Hola, ¿qué tal, amigos de La Viso Magazine? Muchísimas gracias por abrir este video. Mi nombre es Adilene Salo y pues hoy tenemos aquí a los recoditos. Hola, chicos, ¿cómo están? ¡Apare! Hola, ¿cómo estás Adilene? Que todo el día saludarte. Igualmente, igualmente, pues por acá tenemos a Samuel, a Eduardo y a Rafael. No, encantado de la vida saludarte y bueno, con muchas sorpresas para todo nuestro público, para toda la gente que nos ve a través de ti. Bueno, felices de la vida porque estamos de estreno, vienen muchas sorpresas este año y bueno, vamos a platicar un poquito ahorita. Eso, muy bien. Vivir la vida, chicos, este nuevo álbum y el sencillo que ya miré en su canal de YouTube, ahí tienen en Premiere. Ponle que sí, ¿así se llama el sencillo? Así es. Así es. El sencillo se llama Ponle que sí y el álbum que también salen a la par. El álbum se llama Vivir la vida, como dicen aquí nuestras playeronas, que ahorita estamos a platicar algo sobre estas playeras que estás viendo aquí. Eso, visto en sus redes sociales, que no han parado de trabajar con esa contingencia. Cuéntenme de Vivir la vida, chicos, ustedes, ¿cómo viven la vida? Al máximo. Bueno, ahorita, ahorita, ahorita con todo esto, con todo esto que hemos pasado, sinceramente nuestra mentalidad ha cambiado muchísimo. Antes sí vivíamos la vida un poco más alocada, sí vivíamos la vida antes sin pensar muchas veces en las consecuencias. Hoy en día, con todo esto que nos ha venido a cambiar la mentalidad en todo este largo año, del 2020, que no nada más para nosotros, creo que para la humanidad entera, nos ha venido a cambiar la mentalidad, el pensamiento. Y bueno, ahorita tratamos de vivir la vida al máximo, sobre todo agradecer a Dios, agradecer a Dios por permitirnos seguir con vida, seguir aquí en este plano terrenal. Y bueno, también, pues, agradecerle al público muchísimo, todo el cariño, porque fue un año muy largo de estar en activos, a lo mejor en los escenarios, pero ahorita, como tú bien lo dices, estuvimos muy al pendiente de las redes sociales, haciendo producciones, haciendo también este disco, que todo el 2020 nos lo pasamos en el estudio, ahí, pues, poco a poco grabando la trompeta, la voz, y siempre cuidando muchísimo el lado de la salud, porque, pues, en ese año, pues, estuvo muy difícil lo del COVID. Ahorita todavía sigue un poquito más fuerte, pero ya como que ha disminuido bastante a comparación del año pasado. Y bueno, tratamos de vivirlo al máximo, y ojalá que la gente escuche este disco, y también, pues, de una u otra manera, queremos darle ese mensaje, que la gente disfruta al máximo, al igual que a nosotros, la vida, y, pues, que le agradezcan a Dios por estar con salud. ¿Y tú qué tal, Eduardo? ¿Has hecho un cambio en tu vida, antes y después de la contingencia? Fíjate, sí, sí hemos hecho cambios, ¿por qué? Por ejemplo, ya no hago ejercicio, empecé a engordar. No, no, fue, fue, pues, yo creo que sí nos afectó, aumentamos de peso de repente, pero, pero... No, aumentamos, estás generalizando, pues. Aumentamos. Porque yo sigo fitness todavía. Sí, no voy a hacer aquel grupo cultural. No, pero sí hubo ciertos cambios. El cambiar el ritmo de vida, tener que dormirte a las 10 de la noche, y levantarte en la mañana, cosa que no estábamos acostumbrados, ya que pasábamos de viaje y vivíamos de noche. Ahora que regresamos a las labores, siento que también nos volvió a afectar de volver a regresar. Teníamos que estar despiertos a las, no sé, a las 11, 12 de la noche para subir al escenario, y ya andábamos con sueño, y tenías que mojarte la cara, o no saber qué hacías para retomar. Entonces, sí fue algún cambio un poco drástico, pero sin duda alguna, de las cosas positivas, siento que fue como que cambió el chip en todo, no solo en mí, el valorar la familia, valorar la salud. Yo, en mi caso, tuve enfermo a mi papá de COVID, y sí, sí le pegó un poco fuerte. No sé, sí fue algo como que me frenó la vida por un instante, y decir, entonces, ¿qué estás haciendo? Valora lo que tienes, porque no sabes cuándo lo vas a perder. Y precisamente, como lo mencionamos anteriormente, es lo que queremos hacer con este disco, enviarles el mensaje de que vivan la vida, pero con responsabilidad, valorar lo que tienen, empujar más fuerte para superarse. Y bueno, no sabemos cuándo nos toca partir de este plano, entonces hay que vivir la vida al máximo. Eso. Y tú, Rafael, ¿cómo vives la vida? Pues igual que ellos, ya me dejaron palabras, pues. Todo lo que dijeron ellos. Por tres. ¿Por qué no nos cuentas de este álbum? ¿Qué tiene de diferente de los demás? Yo, la verdad, encontré un álbum algo nostálgico, La Baraja, que fue el sencillo que estaban promocionando anteriormente, y ponle que sí, los encuentro muy nostálgicos, no sé si se deba por la contingencia, o ya tenían este álbum preparado antes de la contingencia. La verdad que fue un álbum muy preparado, tuvimos todo el tiempo, el mundo tuvimos, pues, todo lo que va del año para preparar este álbum. Vienen temas, como tú lo mencionas, pues sí, muy conmovedores, en diferentes tipos de sentimientos, en el desamor, en el amor, en la cuestión, pues, también de esto que hemos estado viviendo, tratamos de darle esas palabras de aliento a toda la gente, hechas música, al estilo de Bándole Recoditos, y lo cual es, pues, decirle a la gente que hay que cuidarse muchísimo, el tema de La Baraja es uno de ellos, el tema de Vivir la Vida es otro tema que también viene dentro del disco, y bueno, el de Ponle que Sí que viene saliendo a la par, como te lo comento, de este álbum, es un tema también muy llegador, para toda esa gente que anda sufriendo de amores, va muy especialmente para ellos. Y cuéntame, Rafael, este video de Ponle que Sí, ¿a dónde fue grabado? Fue grabado ahí cerca de Durango, como unas dos horas de aquí de Mazatlán, fue en Mexiquillo, lo cual elegimos, tanto la gente de producción, y unos servidores, esa locación, porque, pues bueno, es una locación que está muy aislada de la ciudad, y lo cual tuvimos muchísimo espacio, para cuidarnos, y cuidar a toda la gente, que de repente, pues cuando andamos grabando en ciudades grandes, se nos acercan para pedirnos una foto, o esto, o lo otro, y pues por seguridad de ellos, y nosotros decidimos hacerlo allá, y yo creo que fue la mejor locación, que pudimos escoger, porque es un paisaje precioso, de hecho, si ves aquí, este set, quisimos hacerlo de esa manera, al estilo de donde grabamos el video, pues tuvimos que plantar 800 árboles acá de este lado, para que, para que se viera igualito, muy bien, Rafael, y cuéntame, pues, ahorita que me mencionabas, de la locación de este video, y pues quiero retomar un poquito, lo de sus presentaciones, ya se presentaron, ¿verdad? Sí, mucho gusto, me llamo Eduardo, no, digo que sí, que ya se presentaron acá en Miami, creo que por ahí estaba mirando, en su Instagram, que ya tuvieron presentaciones, o apenas van a dar presentaciones, ya tuvimos presentaciones, de hecho, este fin de semana, y el anterior, estuvimos trabajando por el área de Atlanta, también por Alabama, y este fin de semana que pasó, estuvimos en la Florida trabajando, y este mes de marzo que viene a continuación, pues vamos a estar parados y inactivos, pero ya si Dios quiere, ya tenemos el mes de abril, ya la agenda llena, todos los fines de semana, bendito Dios, y bueno, ojalá que así, pues gradualmente vayamos, vayamos teniendo más presentaciones, y que eso se vaya, se vaya de una u otra manera, pues acomodando, ya que pasamos un año muy difícil, muy, muy, muy severamente nos, nos afectó económicamente a nuestro rubro, bueno, y pienso que al mundo en general, no nada más a nosotros, pero, pero bueno, ahorita ya damos gracias a Dios, porque estamos viendo como que la luz al, al final del túnel, que es lo más importante para, para nosotros. Muy bien, y tú Eduardo, ¿cómo te sentiste en estas presentaciones? Con, hay, hay, hay menos personas, ¿cómo fue volver a los escenarios? Pues fíjate, hay muchas restricciones, ya que, pues debido a la pandemia, tenemos que cuidarnos también nosotros, eh, obviamente, pues también, en los lugares a los que vamos, es porque hay mucha, mucha restricción, que, que tener el público a una cierta distancia, un cupo, un cupo un poco más limitado, ya no podemos hacer sesión de fotos al terminar el show, por lo mismo, entonces, si fue algo que, a lo que no estamos acostumbrados, pero pues, dijeran de, de, de eso a nada, pues es mejor eso, entonces, ya traemos a estar en los escenarios, y poco a poco, se tiene que ir retomando todo, eh, también cabe mencionar que, que somos una empresa, eh, formamos parte de una empresa muy responsable, en la cual, desde que salimos de, de casa, de aquí de Mazatlán, eh, ya vamos con, tenemos que hacernos el examen de, de, de COVID, para, para ver que todos vamos limpios, eh, salimos con, con cubrebocas, con antibacteriales, se, se sanitiza todo el autobús, y bueno, son muchas las medidas que tomamos para poder llevar a cabo un evento, entonces, sí fue un poco distinto, pero, pero bueno, contentos porque, por fin ya estamos de vuelta en los escenarios, de una manera distinta, pero, al final de cuentas, estamos ahí. Acabas de mencionar que forman parte de una empresa muy responsable, y la verdad que eso se nota, eh, a mí me encanta verlos a ustedes, porque me gustan que están vestidos iguales, los tenis, los jeans, eso para mí me fascina, y yo siento que también a la gente les, les encanta mucho. ¡Oh, te la truco, te la truco! Sí, sí me imagino, les creo, les creo, la verdad. Oigan, ¿alguno de ustedes nos podría compartir una regla cada uno que tienen ahí? Eh, ¿cómo le hacen para ir siempre tan uniformados? Siempre están ahora sí que, pues, como soldaditos. Pues, bueno, yo creo que principalmente la gente se lo merece, yo creo que sería muy de mal gusto venir, pues, todos, todos chancludos, pues, este, así como recién levantados, eh, la gente se merece eso, se merece un respeto, y lo cual siempre lo vamos a hacer, mientras, mientras, mientras tengamos ropa igual. No, es que a veces, pues, es difícil acatar las reglas, pero ustedes siempre están. Fíjate, te voy a, te voy a interrumpir un poquito, conforme a lo que estás comentando ahorita, hay una persona aquí dentro de la empresa, que se encarga, siempre andarlojando las orejas, y, y, oye Rafa, oye Samuel, oye Eduardo, tal ropa, tenemos un grupo de WhatsApp, ella es la que se encarga, realmente de regañarnos, de hecho, le decimos mamá ya, porque siempre nos anda regañando, siempre anda detrás de nosotros, o la sugar mami, le decimos también, es la que nos compra la ropa, es la que se encarga de vestirnos, de decir, de ponernos los uniformes, o con qué camiso, o con qué pantalón, o con qué tenis, o zapato, o saco, depende, depende de la ocasión, y bueno, se llama Gabriela Villalobos, aquí está de hecho, aquí está, para que la sigan, bueno aquí está, no puedo botar la cámara pues, pero aquí está Gabi, y, y ojalá que Villalobos la conozca, Gabriela, la voy a compartir, la voy a compartir, o sea, o sea que si nos miran, si nos miran bien guapos, es culpa de ella, y nos miran bien fondos también, entonces, todo es parte del equipo, no mentiras, bueno, pero también quería mencionar algo, nos ves un informado con estas camisas, que precisamente traen el nombre del álbum, que se llama Vivir la Vida, y esto es porque también queremos, hacerle mención a todo nuestro público, que próximamente estaremos abriendo una tienda virtual, en la cual tendrán todos nuestros souvenirs, bueno, vamos a informarles ahí a través de nuestras redes sociales, cuándo se va a abrir, y cuál va a ser la cuenta, entonces, ahí para que estén pendientes de todas nuestras redes sociales, para que chequen, todos los productos que se van a estar ofreciendo, a través de esa tienda virtual de la banda de los retornitos. Eso, pues muchas felicidades, la verdad, por esta tienda, algo más que les gustaría agregar sobre este álbum. Bueno, principalmente, pues agradecerte el espacio, y también aprovechar el espacio que nos brindas, para decirle a la gente, que esperamos que apoyen este disco, que esté hecho con muchísimo cariño, es un disco muy padre, muy divertido, muy nostálgico, muy llegador, y bueno, también el sencillo que viene próximamente, ponle que sí, esperamos que la gente lo disfrute. Para la gente que no quiere perderse este álbum, también ya pueden preordenar en cualquier plataforma digital, este álbum que está a punto de salir, entonces, los invitamos a preordenarlo, viene muy variado, vienen muchas canciones muy buenas, entonces, los invitamos a que estén pendientes del estreno, y también el estreno del video que se hace el mismo día, que sale el álbum. Muchísimas gracias chicos, fue un placer tenerlos por acá, en las plataformas digitales del Aviso Magazine, y bueno, amigos que se quedaron viendo este video, pues aquí tienen vivir la vida, con los recoditos, para que la vayan a buscar en todas las plataformas digitales, muchísimas gracias Samuel, Eduardo, Rafael, gracias, cuídense mucho, y ha sido un placer. Igualmente, un fuerte abrazo. Gracias.